Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo de la cara del Joker empleando solo un rotulador negro y uno de color rojo empezaríamos haciendo por aquí uno de los ojos haríamos así, por aquí así y iremos haciendo la forma de este primer ojo este piquito, por aquí así así por aquí este otro por aquí así largamos eso un poquito ahora bajamos, hacemos un piquito hacia acá este otro subiríamos un poquito este piquito y por último este otro dibujaremos el interior del ojo por aquí y haríamos así y así en la parte de dentro haremos así dejaremos ese huequecito y rellenaríamos todo esto ahora añadiremos algún como si fueran como si fueran ocho retones así como si goteara pintura por aquí haremos alguno más así dibujaremos el otro ojo empezaríamos por aquí y haremos así la parte de arriba la parte de arriba haríamos así hasta más o menos por aquí donde haremos así ya hacia abajo y empezaremos haciendo estos piquitos por aquí por aquí iríamos bajando otro piquito más en este y otro justo por ahí ahora un trocito así y en este sentido haríamos diferentes piquitos así chiquititos en este también dibujaríamos el ojo en este caso haríamos así y así dibujaremos el interior al igual que en el otro dejaremos ese huequecito y rellenaríamos también haremos como si goteara pintura por aquí haríamos así por aquí y nos quedaría luego rellenar esta parte de negro ahora dejamos el otro lado negro y cogemos el rojo haremos con el rojo desde más o menos por aquí iremos dibujando la forma de la cara o sea de la boca haríamos desde por aquí así bajamos haremos también algún piquito por la zona de la boca por aquí así así iremos subiendo por aquí haremos ese huequecito con este otro piquito en esta zona por aquí así y hasta aquí ahora dibujaremos la zona de debajo igual iremos haciendo así esta curva esta curva en esta parte por aquí y subimos iremos subiendo dibujando de estas diferentes formas y cada vez estrechándolo un poquito más hasta llegar a aquí dibujaremos algunas partes en las que contaría también pintura le haremos esta tirita y así por aquí igual una chiquitita por aquí otra bien grande por así dibujamos esa gotita y subimos para hacer un poquito más cortito y por aquí otra más para casi ahora nos quedaría retenar esta parte con el color rojo y los dos ojos con el color negro y utilizando tanto el rotulador rojo como el negro este sería el resultado de este joker espero que os haya gustado que os ha sido fácil realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos adiós